¿Cómo se llama? José Ritmo Piedra. ¿Qué edad tiene? 45 años. ¿Qué empresa es esa? Torito. ¿Y él venía y iba? La verdad no sé, porque yo he estado trabajando en Guaral y así me han avisado de un momento a otro. No sé cómo ha sido todavía, no convierto todavía como... ¿Cómo que hasta aquí era así? ¿Le han dicho la hora? No, 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 no me han dicho más o menos. ¿Lo recién ha sido, no? Sí, ahora, pues, media hora, 45 minutos más o menos. ¿De dónde es? ¿De acá de Chancay? Sí, en Chancay, en Peralvío. Ya, ¿tiene esposa, hijos? Sí, tiene hijos, de pobra. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene seis hijos. ¿Siempre es dedicado a mototaxis? Sí, porque estuvo un poquito mal de que le dio ese derrame, de ahí se recuperó y, bueno, comenzó a trabajar y manejando motos. Es todo. Gracias. Gracias.